en manos algún tiempo de todas las iglesias del mundo están pasando este proceso donde hay gente manos aleluya que están renunciando y están huyendo es que yo mejor quiero estar viendo en línea pastor con en línea uno fuera de peligro y lo peor es que no están en línea porque nomás me tengo ratito para que mire uno y luego se salen y están en otra cosa pero cuánta gente manos y david tuvo victoria porque en el tiempo de manos aleluya del señor de hermano donde habían gente de problemas y la gente llegaba y dejaban a mí hay un hombre ahí que me llama la atención que este hombre en medio de la tempestad david no estaba siendo un gran rey era un hombre que estaba siendo sacudido por las adversidades era un hombre que estaba siendo sacudido aleluya por los problemas y cuando lo perseguía salón que le había hecho la guerra que era un hijo aleluya de él que representa a los hijos espirituales a veces de uno de pastor aleluya que hay gente que en este tiempo hermano aleluya algunos en algunos lugares se han aprovechado para dividir las iglesias para hacer las pedazos y para hermano aleluya hacer cultos que dicen ellos que en los hogares pero ya después aleluya se ganan dos o tres personas pero no los traen a la iglesia ellos solo se están poniendo como pastores y hay gente que está siguiendo esta gente que tienen que ser fiel aleluya donde dios los plantó donde dios los puso para la gloria de su nombre aleluya entonces dice david la verdad que david tenía un hombre ya hemos visto ahí que teo que cuando este hombre iba siguiendo a david iba persiguiendo al salón para matarlo y con la espada y cuando david se quedó viendo le dijo regresate porque tú también eres colatero aquí y eres perseguido vuélvete a tu tierra vuélvete con los tuyos porque este es el problema que yo tengo que tengo que resolverlo yo mire que tremendo pero aquel hombre le contesta a su hijo vive yoga que para vida o para muerte mire cuando la unción está cayendo en las iglesias y manos y se paran paralíticos hay campañas todo el mundo dice yo pertenezco ahí pero cuando la cosa está sacudida y usted es cristiano no yo visitaba antes una iglesia de oro se fue la alabanza cuánto está decidido a seguir aquí peleando la batalla para que dios lo vea ahí alabado sea el nombre del señor aleluya porque en este camino se necesita gente alabado sea el nombre de dios que cuando la barca esté montiéndose de agua no se tiren afuera y decirle pastor yo lo dejo solo líder yo lo dejo solo yo no sé cómo le van a hacer ahí aleluya no necesitamos gente que diga pastor se está llenando de agua esta barca pero vamos a tratar de salir adelante y si nos lo jodamos todos nos vamos a lograr pero aquí no lo vamos a dejar solos vamos a remar hasta donde tengamos que remar yo no necesito gente que me lee solo cuando el agua está llenando hasta el cuello necesito gente que se ponga a remar conmigo y lleguemos al otro lado cuando a la legalidad en esta hora los cobardes van a morir siempre y nunca se va a escribir nada bueno de ellos desde escrito en esta palabra solo de los valientes de los que han peleado cuando la legalidad en esta hora hombre valiente en estos tiempos difíciles necesita Dios que no abandone la barca hombres que estén dispuestos hermanos aleluya que no piensen solo en ellos mismos porque gente hermanos aleluya que está pensando solo en ellos mismos Dios me da el culto por los niños mis hijos no hay que hacer sin mi hijo hermanos aleluya y yo les voy a decir algo que Dios aleluya me dio una palabra hace poco en Houston yo estaba predicando aleluya gloria al Señor porque ha habido gente que le ha pegado algunos dos, tres días dolor de cabeza y fiebre y aleluya y gloria a Dios porque tú has pensado aleluya a algunos a los que me están viendo que quizás fue algo leve no no fue algo leve fue que esa aleluya espíritu quiso atacarte algunos Dios tuvo que probarlo y algo otro aleluya solamente te tocó porque Dios me dijo aleluya me dio una palabra aleluya para aquellos que son fieles a mí cuando el ángel de la muerte les toque con este vieron la puerta me dijo Dios yo le voy a responder que adentro la va o sea Dios ven esta hora a Dios ven esta hora a su nombre sea la gloria aleluya y cuantos alaban el nombre del Señor en esta hora aleluya y algunos quizás los tocó un dolor de cabeza una fiebre alabanos sea el nombre del Señor y quizás no se hicieron la prueba quizás no los tumbó aleluya pero no te diste cuenta que fue la mano de Dios que te ha ayudado porque Dios dijo cuando pases por las aguas no te vas a ahogar Él no dijo que no te ibas a mojar te mojaste pero no te ahogaste fue a mojar la palabra y ese es el motivo para aleluya Dios si estás en la palabra si estás en la palabra si estás en el sido propiedad de David aleluya 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 cuantos alaban el Señor no nos ha dado vida porque la muerte viene esa viene como esa no ni aunque se disfrace la persona cuando viene pero cuando Dios dice yo tengo un propósito con este pero sabe que hay gente hermano que en estos tiempos corrieron ya no los vemos en la iglesia y ahora es que es que llamarlos para reconcilio como la alabanza pero el tiempo de muerte el tiempo del problema el tiempo de batalla hay mucha gente que huye hermanos aleluya y después cuando ya las podes ponen bien en manos y la gloria de Dios porque Dios va a unir con poder y gloria a los que han batallado gloria a Dios aleluya no te lo crees gloria a Dios Dios los va a ungir y los va a levantar con poder porque esos son los que pagaron en paz adoro al Señor en esta hora adoro a Cristo en esta hora a su nombre le digo hermanos aleluya le digo al Señor hermanos es una actitud aleluya de no tener amor con la obra porque la gente que huye hermanos no más aleluya hoy un estornudo es porque nos ama la obra porque el que ama la obra dice no yo si he de morir que sea aquí haciendo la obra el problema es que hay gente que huye de la iglesia hermanos en todo el mundo cuando lo están viendo pero algunos como creen que están muriendo alguna gente con una hoja de chero que eran caramadas están muriendo claro porque en el campo nadie yo mejor prefiero morir aquí con una biblia nada más no levantaron la mano nada más hace una fecha la gloria porque así es que me voy directamente para el reino lo siento está acabando la mente del Señor peleando la batalla hermanos pero eso cuando alguien huye es porque no ama la otra y la gente que estaba ahí creando el nombre del Señor por tres días había hermanos perdido la esperanza de ser salvos pero Pablo les estaba diciendo tengamos buen ánimo porque un líder aunque vea que la barca está siendo sacudida está dando ánimo un hombre fiel aunque vea que no hay esperanza aunque vea que no hay sol está dando ánimo cuando alaban el nombre del Señor en esta hora yo no sé si puedes alabarlo en esta hora de hoy pero hay un pueblo que se tiene que levantar a que la gente tenga buen ánimo usted no puede estar solamente publicando allá en Facebook allá en Nueva York murieron aleluya cuatrocientos allá murieron mil y solamente publicando negativismo no usted publique aquí en la iglesia tenemos once cultos cuando adoran a Dios en esta hora mientras se ha levantado la tempestad hay un pueblo que está predicando la palabra de Dios alguien puede darle gloria a Dios en esta hora los buenos hombres que llevan la victoria son los que en medio del problema dan ánimo pero el culto hermano no, está peligroso hermano deja de comando eso hemos de ser sabios pero si se unen con la familia y comen carne asada y están en las playas bueno, la van a ser por encima esto es para los que no están que están allá en Plutón y la gente está ahí hermano un día yo estaba padre yo viendo la gente porque un que no hay un silencio que nadie salga hermano no les salga y un día me voy a hacer un andado ahí voy a ver como cinco como cuatro familias unidas y máscaria todos comiendo ahí y les digo yo oye como ustedes tienen una mierda a la iglesia aleluya 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 porque yo no puedo creer hermano aleluya que si yo voy al Guadal aleluya porque hay gente que si voy a la iglesia me puedo contaminar pero como aleluya tú crees que este lugar va a estar peor que el Guadal este lugar está más bendecido que el Guadal que el Mall que las playas que allá porque allá hay muerte que hay vida allá hay destrucción allá hay restauración allá hay hambre acá hay pan cuando pagaban a Dios allá hay tristeza aquí Dios nos ministra poder palabra actualidad Espíritu Santo un lugar apartado separado para la gloria para la gloria del Dios del cielo levanta la mano y finca Dios en esta hora dice la palabra hermanos que estaban ahí aleluya pero iban los marineros los que ayudan los que están ahí siempre para ver y ellos nos dijeron esto está tremendo cuidamos abandonemos la nave la cosa está tremenda porque la gente cuando comienza a ver las cosas mal y el sacudimiento que la iglesia es como una barca que vamos para ahí y cuando la gente comienza a ver que las cosas están poniendo mal dice salvemos nuestra familia salvemos nuestro pellejo la gente comienza a hacer planes y ellos comenzaron a decir pero como Pablo tenía el Espíritu y era un hombre un líder que tenía un ojo que lo estaba detetando porque el Espíritu Santo nos está viendo él sabe que está a punto de abandonar la nave si ya tienes un pie allá afuera yo me estaba de un descuido que el pastor no me mire me oye a su nombre sea la gloria pero el Espíritu Santo los estaba viendo eso decía ayer el pastor que estaba predicando cuando hablaba ¿cuántos cuentos del mensaje de ayer? con la alabanza a tu nombre aleluya pero cuando Pablo hermanos sabía porque uno hermanos cuando tiene el Espíritu de Dios uno sabe uno sabe cuando hay hermanos ¿verdad? no por ustedes aleluya pero uno sabe cuando hay hermanos y hermanas que ya ya lo siente uno que ya no ya no quiere arrancar hermanos ni con gasolina aleluya aleluya ya lo siente uno y le digo hermanos como estaba lo mismo estaba invitando en el culto hay hermanos que estaba un poquito mal estaba enfermito pero ahí lo mismo sale tarde de los trabajos aleluya y lo peor es que sale tarde de los trabajos y no diezma porque le dije que esta pandemia vino a gastar conmigo un aplauso que Dios vive en alabanza cuando se levanta bonifica al Señor entonces Pablo vio en manos que aquellos hombres alabados en el nombre del Señor querían hermanos aleluya gloria al Señor abandonar la nave ¿cuántos pueden adorar al Señor en esta hora? a su nombre y lo vio ellos dijeron nosotros no vamos como en estos tiempos hermanos que ha pasado verdad hay gente que dice yo no sé si van a ser cultos en iglesia pero yo ahí no me asomo hasta que bueno hasta que esté seguro seguro que no haya nada ahí mire que silencio porque va a estar pero no es por usted porque usted está aquí usted está aquí porque usted está mostrando que quiere seguir luchando en esta calle gloria a Dios pero hermanos en muchas iglesias los que tenían cargo yo digo al pastor pero mire hermanos usted sabe como está la cosa ahí te traigo mis cargos a ver como le hace usted gloria a Dios gloria aleluya ahorita cada quien que salve su pellejo aleluya porque abandonar la nave hermano es una actitud egoísta ¿verdad? solamente pensar en nosotros mismos gloria a Dios aleluya solamente pensar en nuestra familia aleluya solamente pensar en nuestra salvación solamente pensar hermano aleluya en lo de nosotros pero que en lo de Dios si el que ama a Dios lo demuestra el que ama la obra de Dios lo demuestra el que ama la obra de Dios todo por la obra de Dios el que ama la obra de Dios hermano muere en la raya haciendo la obra de Dios cuando levanta la mano y dice que Dios es que está ahora pero cuanta gente hermano aleluya abandonar la nave es una actitud de cobardía es huir cuando más te necesitan por eso los hombres que Dios va a levantar hermano y lo que uno puede contar David fue un hombre que llegó grande victoria porque tuvo un hombre que en tiempo de vida y en tiempo de muerte hombres estuvieron con él porque la iglesia pasa procesos de vida y procesos de muerte con estos tiempos hermano hay un proceso de vida y el ay hermano pastor como amo la obra si se ve se ve que si fuera por ti ni has preguntado como le estamos haciendo para pagar la vida ni sabes como hacemos para limpiar la iglesia gloria a Dios aleluya porque es un mensaje de fortaleza para su vida para que usted aleluya crea que lo que usted hace para la obra de Dios no es en vano lo que usted está haciendo para la obra de Dios no es en vano cuántos han dado el nombre del Señor a los que están en él y decir ven a él dijo él a ellos donde esté ahí está donde esté mi servidor allí estaré yo dice el Señor entonces hermano es no amar la obra de Dios porque gloria al Señor cuando usted viene a la iglesia usted no sabe cuántos hermanos usted anima cuando usted viene a la iglesia hay hermanos que se animan al ver lo que impacta pero cuando lo ven hermanos cuando usted está cambiando que vaya para la iglesia la familia que está ahí dice usted vamos a hablar que los hombres que estamos aquí que nunca ven hermanos dice la familia hay que ir al culto listo el viejo nos vamos ya sabe no pero se lo vean en show de ahí viendo ustedes por alabanza a la hora del culo como algunos ya lo hacen como Alicia se me pasó la hora pero le hizo un plan un plan con maña entonces hermanos cuando quiere que toda la familia está desanimada porque tú eres responsable de empujar a tu hermano tú eres responsable yo leía un artículo que decía como matar a tu iglesia no te congregues no prendes no diemes habla del pastor habla de la falta de los hermanos critica todo lo que se hace nunca hagas nada solamente me sientas o no vayas o solamente digas que eres pero no estás de esa forma matarás a tu iglesia y en estos tiempos vean lo que estoy diciendo hermano aleluya hay un remanente pequeño pero grande en Dios que le está haciendo la guerra al diablo y le está diciendo porque los falsos están esperando que pase esta pandemia para salir a orar por la gente y a los que van a orar ellos le van a poner el cronómetro y van a mandar un doctor que le va a meter los dos palos ahí a ver si tiene el COVID y si no tiene entonces van a orar aleluya por dolores por enderezar pies alabados en el nombre del Señor pero ahora es que necesitamos una iglesia que diga aquí estamos Dios yo no estoy abandonando la nave que está sucudiendo en todos aleluya pero acá hay un pueblo que está dispuesto a pelear a seguir hablando de Dios en las calles seguir predicando el evangelio cuando calaban a Dios en esta hora y aquí estamos aleluya y cuando usted vea aleluya cuando usted lo vea la gente encendido se van a encender los demás por eso el diablo quiere apagar a muchos cristianos porque cuando vean la gloria del Dios en tu vida otro se va a encender por ahí cuando calaban a Dios en esta hora a su nombre sea aleluya hermano y esto va a traer un gran aleluya no un aviamiento para hermanos aleluya como dicen los otros sino un aviamiento para la verdadera iglesia para prepararnos para irnos para el rey de los cielos para llevar a la eternidad aleluya y darle la última oportunidad que está perdida porque hermano aleluya fíjese allá donde usted hay gente que abandonó la barca yo no sé si están vivos todavía o no porque le llaman y no contestan los buscan no salen les hablan no responden yo no sé que le pasó gloria a Dios se vuelve a la onza pero no creo porque hay gente que siempre escapa para dar la mala noticia como le dijeron a Job solamente escape yo para darte la noticia porque eso siempre no lo hagan hermano es una actitud es una actitud de no tener amor por la obra porque el que ama la obra hermano aleluya se mantiene firme y mantiene la llama de la esperanza esta encendida aleluya cuánta gente hermano aleluya tiene pánico tiene miedo aleluya tiene hermano alabado ser señor esto nos convierte en guardia de nuestro hermano porque el día te va a preguntar Dios donde está tu hermano no sé señor yo cuando miré que las cosas pierde el mal yo tenía bien en guardado pero he comprado muchas cosas hay gente que tiene muchas bodegas llenas de agua hermano y una cajita trae para la iglesia aleluya aleluya a tu nombre aleluya aleluya y Dios te va a preguntar aleluya eres aleluya porque aquel hombre le dijo yo no sé guarda hermano porque cuando tu hermano aleluya y los tiempos se ponen difícil aleluya pero cuando usted está en Cristo anclado con el aleluya hermano esta obra la vamos a mantener para adelante hoy hoy necesitamos gente hoy necesitamos gente que siga mostrando a Dios hoy necesitamos gente hermano que siga aleluya a Dios y que permanezca en la obra porque mire hermano ya nosotros aleluya en este tiempo que estamos viviendo debemos somos la iglesia que debemos debemos la esperanza al perdido cuando pueden decirme la iglesia es hermano y hay gente que mire hay gente que estamos en pandemia y nunca habéis estado en pandemia porque todo desde que empezó esto ellos siempre han trabajado ellos siempre han andado sin mascarilla no se han protegido y han andado es mas en este tiempo es donde mas les ha ido bien a algunos yo conozco a algunos que en este tiempo les ha ido más bien porque como hay gente que ha dado los trabajos ellos nos han agarrado pero pregunten vos que los jornalistas a veces están ahí no aparecen hace tiempo dejaron que silencio y me dijo hermano ay hermano vean que los pocos que salgan saco y no me alcanza para acordarnos de alcalde y le dije y que tal si le hubieran pescado las pelones estos días oye o si me dijo no puedo pensar no lo ve porque imaginen cuanto ha sido Dios de bueno con nosotros yo creo que hermano si usted lo hubiera bueno usted creo que sabe hermano aleluya pero realmente valorar la vida y valorar lo que Dios nos ha dado un hermano llegó y me dijo mire pastor Dios tan bueno conmigo que yo estaba ya me iba a morir me quedó el poby me iba a morir de verdad me dijo pero sabe que Dios me de vida gloria a Dios aleluya pero no me voy a demar el día yo me voy a demar el 30 porque yo me estaba patrío aleluya pero hermano el dueño de todo de Dios y si Dios no te olvida es porque lo necesito vamos a ganar de esta hora aleluya pero hermano esto significa abandonar la obra de Dios de completo abandonar de todo porque mire ahí está uno ay tengo el culto no quiero venir a volar y volar y el Padre que estará parando en el cielo anda incómodo se va al baño no se va a esperar todavía hay tiempo vengase allá lo miran al pastor gloria a Dios aleluya aleluya estorbando ¿sabes que están haciendo? en la carne asada estoy uno ayunando y uno que está cansado aleluya 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 ¿sabes que está bien y eso que haga ayudar a un pastor a todos ustedes todos como nosotros aleluya 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 un hombre de gente lo estaba invitando vení a la iglesia 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 pastor pastor vení a la iglesia estaba en la iglesia ese día después yo vio una tormenta las manos oscuras y me habla pastor bendiga siervo y yo ahí si hermano ¿qué pasó? venga venga me estoy muriendo y le digo debo quiere que vaya no me dice no me dice caldo porque hermano aleluya a veces nosotros queremos que Dios corra para nosotros pero nosotros no estamos corriendo para lo de y la iglesia la verdadera iglesia de Cristo es la que va a seguir de pie en estos días los que todavía se acaban por encima de las aguas la misma agua lo va a sacar pero no necesitamos que nos saque las aguas necesitamos meterlos a las aguas necesitamos un pueblo que esté decidido a caminar con Dios yo no sé cuando estamos venidos aquí estamos decididos a caminar con Dios y no abandonar el barca ¿cuántos ganaban a Dios en esta hora? hermanos aleluya cuando abandonamos la banca es poner a otros en peligro y dejar que otros hagan el trabajo que nosotros tenemos que hacer ponga a pensar algunas mociones que usted hacía o quizás de acuerdo por el tiempo no las ha hecho pero ¿cómo está usted disponible para hacer la obra? porque hermano mire con todo esto que ha pasado hermano y que usted esté aquí que yo esté aquí vivo hermano esto ya amén aleluya esto ya amén ¿sabes por qué hermano? porque aleluya esto quiere decir que Dios nos ha dejado todavía para que demos frutos y porque de alguna manera hemos dado algún fruto y Dios quiere hermanos aleluya a través de esto enseñarlo que nosotros tenemos que permanecer aleluya todos los días donde nuestra vida digo el salmista bendeciré a Jehová que me aconseja pero querían abandonar la nave y Pablo lo ve y le dice si esto no permanece en la nave no podemos salvar o sea hermano muchas veces hay vidas que van a salvar porque usted permanezca aleluya su familia va a ser salva cuando usted permanece pero si nosotros no le damos importancia a nada hermano no pues ay cuando pueda lo hago y cuando no hermano aleluya no habrá salvación pero cuando usted permanezca aquí y le diga al perdido de afuera hay esperanza nosotros estamos el mundo necesita decir que hay esperanza cuantos levantan hermano y fijan a Dios en que está ahora a su hombre hermano deteniendo aleluya porque hermano aleluya porque no era el Señor huir cualquiera huye pero enfrentar la realidad y por eso hermano es que en estos días aleluya hay habido gente que ha estado ahí aleluya porque mire el ataque fuerte del Dios para la iglesia pero también para los pastores mire cuando pagó esto hermano que entregarán la iglesia no es el pastor hermano usted va a ver algunos pastores que ellos iban y ponían hasta nombres hasta una foto de los hermanos y algunos hermanos le dijeron gloria a Dios que no va a haber culto ojalá que dure un buen tiempo esto dijeron y algunos ponían algunas postales para que las vieran cuántos extrañan ir a la iglesia y ahora que la iglesia está la iglesia los extraña ellos y uno hermano estaba pensando aleluya como le vamos a hacer padre señor mira y uno ahí hermano aleluya porque primero está la salvación porque mire hermano ahorita hay mucha gente que están descargando mucha gente que está descargando ya antes que hermano vino esta pandemia el que no lo mató de los pulmones lo mató espiritualmente perdieron el temor de descargando hermano que lo pusieron ahí hay hermanos que están hasta las 3 4 de la mañana en el teléfono porque ellos dicen no es que estamos en pandemia y estamos ahí y están hermanos y algunos están descargando algunos están desviados algunos están apartados pero sin embargo un poco los que están ahí estamos orando aleluya eso no va a no dar hermano están orando en la casa están orando están animando a los demás hermanos alguien quiere levantar la mano y fijar a Dios en esta hora porque este es un desafío que Dios nos hace en esta hora de hoy hermano aleluya porque si las cosas cada día se pusieran peor el hombre de Dios tiene que estar como un soldado firme a pelear a batalla siempre aleluya ¿cuántos oran a Cristo que está ahora? a su nombre hermanos aleluya es desertarse cuando más te necesitan aleluya hoy más que nunca se necesita de la gente hermano porque uno recuerde que la vida dice que el pastor cuenta las ovejas y tal hermanos aleluya ¿cómo estamos? ¿estamos listos hermanos? todavía ¿estamos listos hermanos? ¿estamos listos hermanos? aleluya aleluya gloria a Dios aleluya aleluya ¿cuántos oran a Cristo? ¿estamos listos hermanos? aleluya gloria a Dios aleluya hay acá un hermano que yo me dice hermano venga para acá que lo voy a abrazar le digo yo que no vienes a eso que el nombre de Jesús ¿cómo es? ya cuando yo ya me controlé me dice aleluya porque yo yo sabía que estaba ahí que yo me pido venga que estamos iguales hermanos ya no me ya me controlé ¿cuántos oran a Cristo me ha dado hermanos porque hoy esta pandemia ha traído espíritu de malismo ha traído enfermedades psicológicas la gente es enfermo ahora el día del culto pero las matías están bien aleluya entonces hermano hay gente que siente que tiene todo eso y no lo tiene y no se está dando cuenta que está abandonando el lugar de adoración de vida cuando quiera despertar estará muerto hermanos por eso es que hoy necesitamos una iglesia que se active con el poder y la gloria de Dios ¿cuántos levantan la madre y fijan a Dios en esta hora? necesitamos un pueblo que diga aleluya están aleluya desertando la gente pero yo no voy a desertar la gente está huyendo pero yo no voy a huir la gente está soltando la espada pero yo no la voy a soltar alamado sea Dios que en esta hora la gente ha soltado la responsabilidad de congregarse de hacer lo que Dios le ha matado pero hay hombres que dicen vamos a sostener la obra con nuestras manos vamos a pelear alamado sea el nombre del Señor en esta hora porque yo no pienso coger cuantos alaban a Dios en esta hora a su nombre sea la gloria y cuando el diablo ve 2, 3, 5, 10 personas que están diciendo estamos dispuestos el diablo dice aquí nos podemos y Dios dice aquí mi gloria va a descender con poder y gloria porque hay hombres guerreros hay mujeres guerreras hay pueblos de Dios listos para la batalla cuantos adoran a Dios y Dios va a comenzar a hacer milagros aleluya la obra de Dios se va a seguir manteniendo aleluya este es el tiempo de la verdadera iglesia los apóstatas están encerrados aleluya están en la detrás aleluya con un montón de cosas cuantos adoran a Dios en esta hora pero la iglesia verdadera humilde y sencilla está pregonando el evangelio del poder de Dios está declarando que Dios haga está declarando que Dios limita está declarando que el poder de Dios está ahí a su nombre sea la gloria yo creo que el poder de Dios está hermano aleluya porque para Dios no hay un demonio que pueda hermano aleluya mire Jesús cuantos adoran a Dios a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria hermano eso a mi me tenía con un pánico también de primera yo dije porque ahora estaba viendo si le pega a tu hijo despídete no lo vuelves a ver si a un caso regresa si a un caso regresa te lo van a dar si se exana es que pero regresa y un día me dice mi niña ¿te voy a la cabeza un poquito? no sé sí, poquito y me dice ¿me tengo que poder en cuarentena? chiquita y le digo no, vamos a morar o sea que fue eso un dolcito de cabeza pasada pero quiero decir hermano aleluya es que Dios aleluya yo le dije al Señor ¿qué vamos a hacer? y el Señor me dijo aleluya gloria a Dios aleluya la gloria mía aleluya está contigo para que no te dejas terrorizar el diablo y en medio de todo hermano aleluya de todo esto me dijo el Señor aleluya yo voy aleluya a mostrarte aleluya a guardarte gloria al Señor para este a este tiempo gloria a Dios entonces hermano este lo que quiero decirle es que aleluya nosotros aleluya hacen dos meses comenzamos hermano aleluya creo al Señor a bueno hacíamos cultos afuera y la gente la gente que eran dos meses llegaban ahí en manos moviéndose y aceptaban a Cristo y están sanos gloria a Dios aleluya a otro día llegaban sanos a otro día 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 hay una persona un reverendo de estos muy muy arriba y comenzó hermano porque tienen el poder con las autoridades con la policía a buscarnos de qué manera podían perjudicarnos porque a veces hay enemigos hasta disfrazados porque las veces que llegaron la policía la policía me dijo ¿sabes quién? ¿sabes quién? ¿quiere saber quién te echó la policía? porque estábamos batallando ¿quiere saber qué te echó la policía? y decir de aquellas iglesias y a Dios aleluya ¿te acuerdas? gloria a Jehová entonces cuando cuando pasó esto hermano aleluya yo le dije a este hombre me lo encontré y me dijo no es que mire que acá usted sabe la gente hermano que no quieren hacer culto que no quieren gloria a Dios porque tienen un pastor valiente denle un aplauso a Dios hermano por el nombre de Dios ¿cuál es la de Cristo? si por una mujer hermano se quita pero si viene la policía hermano una multa allá en Texas mil dólares dando la mascarilla así que si no se aboga por la mascarilla se aboga por mil dólares pero ¿cuánto da con el señor? ¿verdad? y yo le dije a este hombre bueno siento que usted dice que es muy acá y muy allá y yo le dije no por vanagloria sino porque uno tiene que ver que al remanente pequeño una iglesia de sus otros hermanos pequeña comparada a este hombre una iglesia mega iglesia hermanos pero no hace nada ¿por qué? si usted dice que no hay que hacer hallales entonces ¿por qué no me acompaña mañana? vamos a orar a los que usted que tiene tanta opción vamos a orar con usted mañana a los hospitales porque este es el COVID yo le dije si este hombre no tiene un gran miedo si sube la mente de haber que bajar los carritos se le paga el corazón ¿y nosotros? ¿y nosotros no hay bien deuda que te dejamos? padre no, no, que esto no ¿por qué? que lo que quiere decir es que el Dios está levantando un pueblo valiente un pueblo valiente que no está corriendo a que levanta a uno y pica el nombre del Señor a su nombre pero hay gente que le va a querer meter miedo y que este y que lo otro hermanos aleluya que mire pero usted sabe a quien está creyendo y lo que está siguiendo y del orden que está siguiendo no abandone la barca no abandone cuando más se necesita cuando puede decir amén no desierte a su nombre sea la gloria no escape solamente por su familia porque Dios va a cuidar de los suyos dice la Biblia hermanos que hubo un hombre llamado Eleaza y uno de los valientes de David hermanos que dice que llegó un tiempo de una parcela cuando llegaron hermanos aleluya entraron llegaron los filisteos y todos huyeron pero aquel hombre se paró en medio de la parcela hermanos y la defendió cuando todos huyeron ese hombre se paró y dice la Biblia hermanos que aquel hombre comenzó a pelear con esa gente hermanos aleluya que aquel día dice la Biblia Jehová dio una gran victoria porque no son tus manos las que dan victoria son Dios usando tus manos que dan la gran victoria no le dijeron amén nada más no eres tú es Dios a través de nosotros que va a dar victoria en esta ciudad alguien puede dar a Dios en esta zona a su nombre o inca hermanos y dice la Biblia que la mano de ese hombre se cansó a tal grado que la espada se quedó pegada en la mano aunque estaba cansado pero la espada estaba pegada en su mano hay gente que se ha cansado pierde el trabajo cansado sin embargo a veces te quedan hasta se echan un pestañecito aquí en el altar en la CIA pero viene a adorar a Dios hay gente que viene cansada pero todavía persiguiendo cansado pero todavía peleando no nos vamos a correr diablo no vamos a correr nosotros vendrás que correr tú de nosotros porque vamos a darle culpa diablo a su nombre sea la gloria hay que tener cuidado hermanos porque Faraón te envía mensajes Faraón le envió un mensaje a Moisés y le dijo Moisés no se vayan tan lejos dejen aquí los niños los aleluya no se metan tanto adole a Dios cuando se ve preocupado Faraón por los niños por los bienes por el pueblo y le dijo no tres días de camino no nos vamos a ir aleluya no pues está bien adoren adoren pues pero dejen aquí las vacas y todo ni una uña ni una pezuña dejaremos acá porque hay gente que dice ve a adorar a Dios pero no lleves la cartera porque como quiera ahorita ni ofrenda ni demás no ve a adorar pero no ofrendes ni diezme todas las personas están en pandemia Dios sabe no, si Dios sabe que tiene que hacerlo aleluya porque el Señor me ministro el otro día y me dijo si quieres que vayas a pregar en estos días llámale a un montón de gente porque muchos han dejado de irme a la iglesia aleluya aleluya si usted no lo está haciendo gloria a Dios pero si no lo está haciendo pónese prendas hoy porque es lo que Dios me habló y me dijo porque algunos pastores porque como por ejemplo yo en la iglesia yo le digo estos hermanos muy apelan vienen con la pandemia y el abro de Diego me los apelio entonces el muerto de ahí va a aparecer el pastor que él no sabe él le va a dar con todo y no me va a dar culpa a mí no, pues a mí no porque aquí nadie le ha dicho nada aplausos aplausos además hay gente hay gente que está y yo le digo esto hermano ¿por qué? porque hay gente que dice no, pues que ahí estamos construyendo hay un fondito ahí no pero ya estaba hay que seguir trabajando y hay gente que está agradecida de Dios este hermano al día que le ha dado la vida que está más de lo que está abandonando ¿por qué le hablo yo todo esto hermano? porque esto es parte de adorar a Dios esto es parte de recordar la adora a Dios ¿sí o no? ¿cuánto todavía les queda afuera? levanta el dedo ¡amá! ¡déles ese fuerte aplauso al Cristo! hermanos primero que voy hablando alabado ser nombre del Señor ¡aleluya! hermanos dice que ese hombre defendió y su mano descansó necesitamos líderes que aunque estén cansados nos sueltan así es ¡aleluya! gloria a Dios porque van a haber muchos mensajes hermanos mensajes negativos este que nunca te ha no que mire hermano esto está tremendo cada día alabado sea el nombre del Señor y cuando Dios da la orden que Dios tiene el siervo el ministro el hombre de Dios ¡aleluya! gloria a Dios y el reloj de Dios está aquí ¡aleluya! cuando yo va contigo yo estaba allá y vi un hermano que estaba enfermo hermano yo estaba allá pues yo sabía más o menos que es lo que estaba pasando yo estaba allá y yo decía pero ahora ponle mano no ponle mano y estaba allá en un trabajo y el Señor me dijo voy a hablar por la letra entonces le hablé el siervo le bendiga amén como está aquí muriendo estoy muriendo el Señor me habló que voy a hablar por usted mándenle su dirección le había cambiado dirección me la envió gloria a Dios y ya cuando llegué el camión le dije oye hermano me dijo hay más estoy más mirada y luego me dijo pero ¿dónde? ya llegué me habló me dijo pastor ya viene llegando y ya vengo aquí del parqueo me dijo pero usted sabe que es lo que tengo y yo le dije pero usted sabe quién me envió y a Dios aleluya porque cuando Dios nos envía Dios va a ser la hora es que hay gente hermano esto lo ve si los médicos no pueden curarlo los médicos allá hablan dicen vayanse a descansar 14 días y tomen 4 pastores aspirinas cada 6 horas aleluya pero Dios no Dios Dios dice hoy te quiero sanar es que para Dios no hay nada imposible cuando Él quiere ser un milagro no aleluya hay quien pueda retenerlo Él lo hace cuando Él quiera la hora que Él quiera y ya está bien hermano y ahí ahí está el hermano y ve hermano ahí al parqueo como el Señor es el que iba a hacer la obra yo amén porque a mí no se dice a lo loco pues anda para el patas arriba porque bueno vamos a la voluntad de Dios y mire cuando llegamos al parqueo antes que yo llorara porque no soy yo es Dios no es usted es Dios Dios respalda a tu tierra amén cuando llegué al parqueo el hombre estaba sudando allá y ya llegué yo y estaban todos ahí y como yo hermano llegó una gran fe hermano que vive en un muerto ahí se vea parado en ese momento está confiado está confiado en el Señor amén aleluya y eso mire hermano aleluya que uno ahí oramos cuando oramos hermano aleluya el hombre sudaba y sudaba y sudaba y sudaba y sudaba y no teníamos otra semana que no comían y ahí hermano aleluya haganse un caldo ellos también comenzaron a comer hermano en ese mismo instante el hombre comió hermano durmió todavía tranquilo sano hermano lo que es que lo que no puede hacer Dios no puede hacer la mayoría quiere decir que tenemos un Dios poderoso nunca levanten la mano y fija al Señor a cualquiera le puede pegar pero no a cualquiera lo puede matar porque Dios está en control de nuestra vida si Dios cuida un pelo como no va a cuidar tu cabeza pero hermano aleluya la gente está huyendo lo peor es que hermano hay gente un día me dice una señora una persona que me denunan hermano que estamos aquí hermano y él casi me tiraba una puerta encima y yo también respeto cuando entraba y ahí la mano es que es cloro por acá y dice sí, 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 sí y cloro es que está peligroso callado un poquito y acá hermano y yo viajando ahora creo que no sé ni qué era pero ellos de Amazon que mandan cosas y ya la metió y le echó spray la agarró y la puso ahí y yo ya la pegó ya la pegó porque ¿saben qué dice la Biblia? como el que huye aleluya del león pero se pega con el oso porque el hombre no puede escapar el hombre huye de una cosa hermano queriendo escapar pero se pega con algo peor pero el hombre que dice yo mejor caigo en las manos de Jehová que son bien porque hay gente que no se congrega y por eso no lo están haciendo no tienen miedo y a ellos son los que más lo han pescado porque hermanos porque aleluya aunque Dios tiene mis hijos de la raza y seguimos orando ¿verdad? pero ¿por qué hermano? aleluya porque hermanos a la voz sea el Señor nosotros ahora en Cristo estamos seguros no muchachos voy terminando ya solo en Cristo estamos seguros pero si usted huye te pegará con algo peor yo sé que usted está valiente aquí en muchas cosas pero dice la Biblia hermano voy terminando habla de un hombre de los valientes de la Biblia lo voy a invitar a que lo leamos porque en este texto voy terminando gloria al nombre del Señor para siempre bendito sea el nombre de Jesús vamos a ir allí hermanos en segundo de Samuel gloria a Dios para siempre Dios es bueno ¿cuántos decimos? amén capítulo 23 segundo de Samuel capítulo 23 versículo número 20 recuerde que el tema es hoy más que nunca se te necesita que te gloria a Dios aleluya porque hay gente que ya bajaron los pies hay unos que ya están nadando ya no están ni cerca de la nave pero hay otros que siguen remando todavía hasta que Cristo venga dice segundo de Samuel capítulo 23 20 después Benaías hijo de Joaida hijo de un varón esforzado grande en proeza de Gazbeel este mató a dos leones de Moab y el mismo descendió y mató un león en medio de un foso cuando estaba nevando diga conmigo mató dos leones no huyó hay gente esos dos leones hermano a veces están atacando a los líderes uno un león son dos problemas personales tus luchas tus tentaciones tus batallas hay gente que ya no puede que nadie quizá lo sabe pero Dios lo sabe y ya no pueden con ese león y ya está a punto de matarlos a ellos y tú tienes que decidir o matas a ese león o ese león así es aleluya y el otro león es el que ataca su líder gloria a Dios aleluya entonces que viene a la iglesia y le dice pastor yo ya no avance yo no he pecado pero tengo mucho yo quiero ya entregarme gloria a Dios o lo que Dios está haciendo y algunos no dicen pero con sus acciones que han demostrado van a entender que ya no quieren aleluya porque ellos vienen con pies de hermano aleluya a la iglesia con pies de plomo y se van con pies de plomo son los últimos en llegar y los primeros en salir cuando el pueblo dice amén y ya van allá a donde lo vuelto la luz y hay dos leones hoy en este tiempo que tienen que enfrentar a los líderes el león el león número uno es el que enfrenta a tus batallas y el número dos es el que enfrenta a tu líder que también tú tienes que matarlo y necesitamos hombres como este hombre que digo no voy a huir tengo dos leones este es el propio personal mío mi batalla mi lucha pero también tengo ese otro león que son las batallas de la iglesia y yo tengo que enfrentarlo porque si no los mato yo quien más los va a matar si es tu león aleluya y es por eso que las cargas vienen más encima sobre el pastor sobre el líder y necesitamos hombres que le digan al pastor porque hay gente que está bien hermano pero la ministra la están comiendo a uno y dicen si está bueno es que me ha pegado muy duro pero sin embargo hay hombres que están dispuestos a dar su vida hay hombres que están dispuestos a dar su vida por el líder hay hombres que están dispuestos a darlo todo por el todo y esos hombres son los que van a llevar a la victoria hay gente hermano aleluya que no huye mire hay gente hermano que ve a su líder herido aleluya y ellos hermano hay gente que está esperando en algunos lugares hay gente que está esperando que el líder esté herido hermano para quitarle la corona y ponérsela a ellos allá hermano aleluya cuando 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 Saúl le estaba herido hermano que le dieron los filisteos le dijo al escudero que era su líder que andaba cerca que lo cuidaba que estaba a la par de él para pelear la batalla para ir al frente para matarlo que él dejaba vivo y Saúl le dijo saca tu espada y mata porque me han herido los filisteos gloria a dios aleluya pero en una versión dice que es que los veneros todo el tiempo Saúl esta espada no fue diseñada para mi líder gloria a dios aleluya esta espada fue diseñada para matar nuestro enemigo gloria a dios aleluya gloria a dios que fue hecha para mi líder mejor me mato yo que enclamar a mi líder porque hay gente que en estos tiempos vean un pastor débil y hoy tiene un poquito de llamado y con esta espada me dan el toque final se aprovechan de la divinidad quizás aquí no paso pero tengo que venir a dar esta palabra a usted porque la palabra nos enseña a nosotros y el hombre le dijo no, yo no puedo sacar esta espada hay gente malo que prefiere morir ellos en vez de levantarse y en vez de vivir este hombre lo vio podía haber corrido y pasó otro loco ahí y agarró las coronas y llegó a David y le dijo mire que yo lo maté lo vio entendido lo maté y le dijo tú verdad lo mataste le dijo me ha dado un premio sí me ha dado un premio y tú dices que te vuelves de tocar lo vio y yo lo maté así como hizo por mentiroso porque una mentira lleva la muerte y estamos hoy estamos en esta nave nos salvamos todos o nos jodamos pero de aquí no los joven venga Gracias por ver el video.